La eyaculación reduce tu testosterona Hay una pregunta que aparece una y otra vez ¿La eyaculación nos hace perder testosterona y nos debilita? Si bien es verdad que podemos encontrar niveles más elevados de testosterona en personas durante la abstinencia sexual, la mayoría de los estudios que hablan del tema evalúan solamente a las personas por 3 semanas sin eyaculación y medían la testosterona antes y después. Pero la diferencia de los valores de testosterona es prácticamente nula. Nunca se encontró, por ejemplo una disminución de la testosterona después de la eyaculación, ni valores más bajos en hombres que han sido muy activos sexualmente en las últimas 24 horas, ni tampoco tenemos ninguna evidencia de picos de testosterona durante la abstinencia sexual. Entendiendo todo esto, la pregunta obvia que te vas a hacer es ¿La eyaculación efectivamente reduce la testosterona? O sea que en los estudios que se han hecho por lo que él dice, ¿no? Aunque no ha dicho que estudios son a los que se está haciendo referencia, pero de todos modos, por los estudios que dice, no existe entonces alguna referencia que indique que la eyaculación sí reduce la testosterona que no es el hecho de eyacular lo que sí va a reducir tus niveles de testosterona sino otros hábitos que tú tengas por ahí.